¿Qué pasó mi raza? Esperando estén bien. Pues vámonos con información. El equipo tricolor, la selección nacional, el equipo del Tata Martino, tuvo una gira por Europa y enfrentó dos equipos, pues, de las potencias de Asia que fueron con el Japón. Dos victorias, calificación aprobatoria sin duda. Hay que decirlo, el equipo, los equipos asiáticos hicieron ver su suerte, sobre todo en el primer tiempo, en los dos partidos, al equipo mexicano. En el segundo, en el partido contra contra Japón, los primeros veinticinco minutos fueron complicadísimos y aún con eso se logró sacar el resultado. Reafirma, reafirmamos, sobre todo, bueno, el partido contra Japón, que fue cuando con Memo Ochoa, que él siguiera siendo el titular, tuvo un partidazo, el arquero de la América sacó varias muy importantes, y va a estar ahí con Talavera peleando el primer puesto, pero yo creo que se perfila de nuevo Memo Ochoa. Se perfila también el cliente al frente, que es Tecatito, Chucky Raúl Jiménez, que siento que son los que están en el mejor momento, Antuna lo hizo bien, pero en ese, en esas posiciones en lo particular, creo que ya está más claro el camino a Qatar, estamos en buenas manos, lo vuelvo a decir, el Tata recompuso muy bien el camino, y un camino esplazador. Todos esperando tener un, una buena eliminatoria, y sobre todo un buen mundial, en términos generales, aprobado el equipo mexicano. Vámonos con otros deportes, y quiero hacerlo muy puntual. Estos dos muchachos, nos están haciendo fanáticos, y nos estamos, nos están haciendo que nos metamos en deportes que no son populares en México. El primero, Checo Pérez. Checo Pérez tuvo un gran premio en Turquía, alcanzó podium, tuvo de las mejores carreras en la Fórmula Uno, el muchacho de Guadalajara ha venido trabajando, 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 y ha hecho que nos involucremos más en lo que es un deporte, pues muy segmentado, como es la Fórmula Uno, bien por él. Y el otro es Abraham Anza, mi paisano, Reynosa, Tamaulipas, tuvo un excelente torneo máster, San Augusta, donde tuvo dos días muy buenos, el domingo no fue tan bueno, pero aún así tuvo un excelente desempeño. Hay que decir que estos muchachos tienen un gran futuro, les quedan muchos años, y sobre todo, nos están haciendo seguidores de sus deportes, porque son abanderados nacionales, porque son los mexicanos que están ahí en la lucha contra el mundo, en deportes individuales, y pues ahí estamos. En especial, Abraham, muchas felicidades, arriba, Reynosa. Yo soy Oscar Alexander, y por aquí, por aquí nos estaremos viendo.